Un saludo muy especial para todos, les invito a escuchar el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 9 versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, ni dos túnicas. En la casa en que entren, permanezcan hasta que se vayan. Si no los reciben, al salir de la ciudad, sacudan el polvo de los pies como prueba contra ellos. Cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para predicar el Evangelio? Se necesita conocerlo. Nada más se necesita conocerlo. Vamos pues a descubrir dos lecciones que se esconden en este pasaje bíblico. El primer mensaje es la profunda fe que debe tener el enviado a proclamar el reino de Dios. Debe poner toda su confianza en el Señor y no en sus propios recursos, sabiduría, medios técnicos. Y esa fe exige también el desapego de las comodidades y la esperanza de que Dios proveerá todo aquello que necesite el apóstol para cumplir con su labor, con su tarea. La segunda enseñanza va dirigida a los fieles católicos que acogen al misionero, al sacerdote o a la religiosa que viene de parte de Dios. Porque si ellos han entregado su vida, su tiempo y su esfuerzo para darnos a conocer lo más importante, que es el Evangelio, ¿cómo vamos a despedirles sin darles ni siquiera de comer? Así que Jesús nos invita a atender las necesidades materiales de la iglesia. Por ejemplo, ¿sabes cuántos seminaristas se están formando actualmente y cómo lo harán para pagarse los estudios, la alimentación, el vestido? Sería muy triste que un joven dejase casa, familia y amigos para abrazar la vocación sacerdotal y luego no tuviese medios para completar su formación. Yo pienso que es un buen momento para reflexionar en todo lo que nos da la iglesia y ver qué aportamos nosotros acá. Qué importante poder tomar algún seminarista, adoptarlo y ayudarle con lo económico para sus estudios, apoyar una vocación a la vida sacerdotal. Hagámonos entonces un propósito, acercar a Cristo con mi oración y atención a quien le esté pasando por la enfermedad y si es posible poder adoptar algún seminarista, algún joven que esté en estos momentos formándose para ser sacerdotes. Demosle pues gracias al Señor por esta palabra. Señor, el mundo necesita apóstoles santos. La persona moderna se caracteriza por su insensibilidad e indiferencia ante las necesidades de los demás. Por eso confío en que esta oración me ayude a pasar mi vida haciendo el bien, pensando bien, hablando bien y dando no sólo lo que tengo, sino sobre todo lo que soy, con sencillez y generosidad. Fuerte abrazo para todos y el Señor me les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.